Quiero dedicar este corto video en memoria de mi tía querida, Brunilda Batista, y para todos sus hijos, hijas y todos sus nietos y nietas. No me puedo imaginar el dolor de todos los hijos y sus hijas, pues unas semanas antes murió su padre y ahora se enfrentan a la pedida de su querida y amorosa madre. Solo puedo decirle lo mucho que lo siento, cada vez que miraba a mi tía era como mirar a mi madre, pues eran tan parecida, no solo en lo físico, sino también como personas. Tía querida, siempre te recordaremos que Dios dé fortaleza a sus hijos y sus hijas. Te fuiste sin despedir, pensando solamente en ti. ¿Y qué le digo a mi corazón? Si él no entiende de razón y pregunta por ti, es difícil mentir. Yo ya no sé qué decir. Yo ya no sé qué sentir. Yo te quiero pedir una solución para este dolor. Me molesta que pregunten por ti, se dan cuenta que me pierdo por ti. Les maquillo todo el arduo todo el arduo que tu ausencia me dejó y pretendo vivir de lo más feliz. yo ya no sé qué decir. Yo ya no sé qué decir. Yo ya no sé qué sentir. Yo te quiero pedir una solución para este dolor. Chau. Ahú, ahú, ahú Ahú, ahú, ahú Ahú, ahú, ahú Ahú, ahú, ahú Ahú, ahú Ahú, ahú, ahú Ahú, ahú Ahú, ahú Gracias.